Música Franz premia a la fidelidad de sus clientes y esta noche estamos viviendo una bonita noche llena de sorteos, de premios donde están entregando Pino a todos sus clientes por esta hermosa actividad que vienen realizando Coméntenos Franz de que se trata todo esto Bueno primero que nada buenas noches, este es un programa de fidelidad que nosotros tenemos con todos nuestros comerciantes Lo que hacemos es reunirnos una vez al año y premiamos las compras que ellos nos han hecho en el transcurso de todo el año Dándoles dinero en efectivo por todas las compras que han realizado Esta reunión justamente es para premiar todo lo que ha sido la gestión 2013 Hemos invitado a todos los ganadores y además nueva gente para que participe también en lo que va a ser el programa de fidelidad de este año Hay un buen eslogan, compra más y ganas más Así es, yo te cuento este año recién arrancamos en agosto Y en medio año estamos entregando una suma mayor a los 550 mil bolivianos Casi a 1.225 clientes a nivel nacional, es decir acá en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Potosí, Trinidad Todos los departamentos y la idea es este año tratar de superar el millón de bolivianos Porque vamos a correr todo el año y llegar a atender a más o premiar a más de 3 mil clientes La verdad son 10 líneas de producto que nosotros producimos y comercializamos Y aprovechamos esta noche para darle gracias a todo el apoyo de ese comerciante Que nos ayuda a llegar a todas las amas de casa de Bolivia Nosotros más bien muy agradecidos por contar con un producto boliviano Hecho para los bolivianos, fino, amigo de corazón para todos nuestros hogares